Los tucumanos esperan el fin de semana extra largo en Tucumán, así funcionarán los servicios municipales durante este fin de semana largo. Incluye los feriados nacionales del viernes 17 de junio por el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Goemes y del próximo lunes 20 de junio por celebrarse el Día de la Bandera. Los servicios van a hacer de la siguiente manera, los ómnibus este viernes van a circular con frecuencia reducida, similar a la de los días domingo. El próximo sábado 18 es como habitual, mientras que el domingo 19 y el lunes 20 los colectivos van a circular nuevamente con frecuencias reducidas. La recolección de residuos se brindará con guardias únicamente dentro de las cuatro avenidas principales de la capital. La dirección de salud municipal estará en el complejo Ledesma, ubicado en 25 de mayo 971 y funcionará una guardia de enfermería en donde se van a atender emergencias médicas. En tanto que el mercado Dorrego, ubicado en Avenida Roca y Marina Alfaro, este viernes y el próximo sábado la atención será en horario habitual, en tanto que el domingo la atención será solo durante el mediodía, mientras que el próximo lunes 20 el mercado va a permanecer cerrado. Cementerios municipales, tanto del oeste, del norte y del jardín, recibirán visitas en su horario habitual de 8 de la mañana a 18 horas. La inflación de mayo fue del 5,1%. La inflación bajó por segundo mes consecutivo, pero se mantuvo aún en niveles elevados, al registrar un 5,1% durante el mes de mayo, desde el 6% de abril y el pico de 6,7% de marzo, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La Organización Mundial de la Salud cambiará el nombre de la viruela del mono. Esto es una decisión para evitar la discriminación y la estigmatización. Expertos señalan que el nombre, además, es inexacto porque no se circunscribe a ningún animal específico. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que va a cambiar el nombre de viruela del mono para evitar la discriminación a medida que el virus continúa propagándose entre las personas en un brote mundial sin precedentes de esta enfermedad. El doctor, director general de la OMS, dijo que la organización estaba trabajando con socios y expertos de todo el mundo para cambiar el nombre del virus de la viruela del mono, sus clados y la enfermedad que ésta causa. Avión venezolano. La justicia continúa su investigación. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, trabajan este miércoles en una batería de medidas de prueba que incluiría la inspección del avión Boeing 747 de la empresa EMTRAZUR con matrícula venezolana que llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes de la semana pasada y se encuentra bajo custodia judicial, según informaron fuentes judiciales. Ley de biocombustibles. Subirán un 50% el corte obligatorio. En medio de los reclamos por faltantes de gasoil, el Gobierno Nacional anunció hoy que se va a elevar un 50% el corte obligatorio de la ley de biocombustibles para las pequeñas y medianas empresas, llevándolo a un 7,5%. La Secretaría de Energía será la encargada de implementar dicha resolución. Boca y Tigre se verán las caras en La Bombonera. Luego de la caída en Santiago del Estero, Boca buscará levantar cabeza ante Tigre este miércoles desde las 21.30 horas por la tercera fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en La Bombonera y será dirigido por Jorge Baliño. Hasta aquí nuestro Flash de Noticias. Hasta mañana.